Adorada por la juventud mexicana y latinoamericana, incluso llamada la Madonna mexicana, pronto su mundo se vería derrumbado cuando en 1998 saliera a la luz el libro de Aline Hernández con el título de La Gloria al Infierno. Poco después, una denuncia penal en Chihuahua destaparía los casos de varias adolescentes reclutadas con la promesa de convertirse en estrellas a una vida de esclavitud, violencia y abuso sexual a manos de Trevi, su manager Sergio Andrade y Mari Boquitas. Es por ello que con la relevancia del caso, hoy queridos amigos de Cine Números, he preparado para ti un top con 5 producciones del recorrido que esta controvertida cantante ha tenido por el sendero cinematográfico, porque la verdad sobre todo lo que se ha dicho, solo ella lo sabe. Vamos a comenzar con una cinta que resultó un éxito en la taquilla mexicana debido a la gran popularidad de la cantante, consiguiendo una recaudación de 11 millones de dólares y esa es Pelo Suelto de 1991, producción de Grupo Galindo y protagonizada por Gloria Trevi y Humberto Zurita. En un bar de Monterrey trabaja la aspirante a cantante Gloria, que no cuenta con el apoyo de sus padres y cree que su sueño es casi imposible. Cierto día, la famosa cantante Greta llega al lugar del cual habla despectivamente y maltrata a la chica. Gloria se promete que jamás será arrogante cuando llegue a ser famosa. Por su parte, Gustavo, dueño de una disquera, busca al artista indicada para elevar sus ganancias. Su situación empeora cuando Greta le renuncia para trabajar en su propia empresa. Con tal situación, Gustavo decide emprender un recorrido por bares y calles de México en busca de talentos. Gloria decide dejar el bar y viajar a la capital para cumplir su sueño, acompañada de Ricky, un niño que logró escapar de un secuestro, a quien la banda no dejará de perseguir hasta recuperar un disquet que contiene información del modus operandi de la organización. Las cosas no serán nada fácil para la chica, pues el destino es caprichoso. Pero también una casualidad la llevará justo al lugar indicado. Una cinta que llegó en uno de los peores momentos del cine nacional para sumarse a las filas, porque los argumentos y la interpretación dejaron mucho que desear y cuesta trabajo creer la fabulosa respuesta en taquilla, lo cual me lleva a concluir que fue tan solo un producto chatarra para lucir a la estrella del momento y satisfacer el fanatismo de la gente. Para cualquier duda, la puedes encontrar en YouTube. Vamos con la segunda película mexicana protagonizada por Gloria Trevi, junto a Silvia Derbez, Alma Muriel y Jorge El Maromero Pais, Zapatos viejos de 1993, bajo la dirección de este gran ejemplo de hombre, Sergio Andrade y los hermanos Galindo, Eduardo Santiago y Pedro. Dos jóvenes abandonan a una recién nacida en un orfanato donde es acogida por la directora Miss Lucy. Gloria, como la han llamado, crece siendo muy inquieta y rebelde, por lo que nadie ha querido adoptarla, lo que ocasiona molestias a la desalmada y amargada Mistorina. Las cosas se complican cuando la defensora de la niña Miss Lucy muere y Mistorina queda a cargo en la dirección, imponiendo estrictas reglas en el orfanato. Derivado de esa situación, Gloria escapa del hospicio, acompañada de otra huérfana y amiga suya, para buscar un mejor futuro. Así comienzan a sobrevivir en las calles cantando y pidiendo dinero en los camiones. Pronto otro niño de la calle se une a ellas. Entre sus peripecias conocen a Ernesto, un hombre que le comenta sobre el interés de algunas personas por oírla cantar. Así acude a un bar para mostrar su talento. En el trayecto y preocupada por sus amigas del orfanato, se dará a la tarea de buscar la manera de librarlas de la dictadura de su directora. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de este material? Otro inusual éxito taquillero, donde lo más rescatable fueron las actuaciones de las primeras actrices Muriel y Derbez, y hasta Sherlyn, que con su corta edad lució más que la protagonista. Por lo demás, se la podemos dejar a los fans de la cantante en uno de los momentos más memorables de su carrera. Y sumar una raya más al tigre, entre lo peor que se ha producido. Aunque a su favor, con una décima superando a pelo suelto. Eso sí, en YouTube. En el conteo 3 tengo Una papa sin catsup, drama musical de 1995, producida por Televisine. Tercera y última película de la cantante mexicana Gloria Trevi. ¡Adiós, gracias! Con guión de ella misma y Sergio Andrade, quien también la dirigió. En esta cinta, Gloria da vida a dos personajes. Una chica estudiante de secundaria poco común y rebelde, que vive con su encantadora abuelita, quien todas las mañanas la obliga a tomar un horrible licuado como desayuno. A sí mismo, cada día y a pesar de vivir frente al colegio, debe dar toda una vuelta para evitar cruzarse con una banda de mafiosos que no la dejan siquiera cruzar la calle. Con una vida ya de por sí complicada, todo se pone peor cuando es confundida con la líder de la banda, la Greñas, una joven físicamente idéntica a ella, perseguida por narcos, pues tiene en su poder un dinero que les pertenece. Es así que su clon malvado, en un intento por despistar a sus perseguidores, decide secuestrar a la abuela de Gloria para obligarla a suplantar su personalidad. A través de una serie de alocadas aventuras, el destino de la dulce ancianita dependerá de la habilidad y las armas secretas de su revolucionaria nieta. Una cinta apasionante que emociona. ¿A verdad? Mentira, no se crean. Pequeño chascarrillo. Porque la realidad es que se trata de un contenido difícil, bastante tosco y grotesco, con actuaciones exageradas y tal vez, solo tal vez, lo único rescatable sea el soundtrack. Y es que con todo respeto, Gloria Trevi como actriz es excelente cantante. Y si te atreves, también la puedes encontrar en YouTube. Cerquita del cierre de este conteo, te comparto un documental de 2012 a través de la mirada del músico y realizador londindense, Tom Cambridgesman, bajo el título Hecho en México. Conformado por ocho capítulos con los títulos que es ahora, Libertad, Fronteras, Quién lleva los pantalones, Resistencia, Me gusta mi medicina, Alma y Quién soy yo, a través de los cuales, intelectuales, actores, luchadores, músicos e intérpretes, validan las fortalezas del pueblo mexicano desde un pensamiento crítico. Y donde personajes como Daniel Jiménez Cacho, Diego Luna, Chávez La Vargas, los escritores Héctor Aguilar Camín, Juan Biloro, Ángeles Mastreta y Elena Poniatowska, comparten su visión del país. Al mismo tiempo y participando en la parte musical, Lila Downs, Molotov, Los Tucanes de Tijuana, Alejandro Fernández, Guadalupe Esparza y, por supuesto, Gloria Trevi, entre muchos más, reflejan la diversidad en cuanto al estilo del pueblo mexicano. Un viaje reflexivo por nuestro hermoso país a través de la música, en un acercamiento a la identidad mexicana, a través de sus tradiciones, la cultura y la gente en sus diferentes estratos sociales y económicos. Y que plasma la fascinación que hace de nuestro país un lugar privilegiado. Siempre lo he dicho, como México, no hay dos. Lástima que seamos de conciencia cortita en Apple TV o Filmin Latino. Y finalmente, en la primera posición, te comparto una cinta basada en el eslogan La fama tiene un alto precio, con el biopic de 2014, Gloria, que relata la vida de la polémica cantante dirigida por el suizo Christian Geller, con guión de Sabina Berman y protagonizada por Sofía Espinosa Carrasco y Marco Pérez. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz es una joven mexicana que no desea más en el mundo que ser una cantante famosa, por lo cual se transforma en Gloria Treviño. Rebelde sin aparentes complejos, directa y controvertida, en poco tiempo se convierte a la fama de la mano de su maestro Sergio Andrade, donde su estilo irreverente también la llevan a volverse un ícono musical. Sin embargo, pronto Andrade, que la llevara a la cima del éxito, también sería su perdición cuando en la década de los 90, la pareja se viera involucrada en uno de los escándalos sexuales más grandes de todos los tiempos. Todo inicia cuando la exmujer de Andrade publica un libro donde expone los maltratos de los cuales era objeto. No tardan en aparecer nuevas acusaciones que dejan al descubierto la corrupción y manipulación de docenas de niñas involucradas con la pareja. Acusada de trata de menores y señalada como cómplice de Andrade en el delito de violación, pronto los medios de comunicación descubren la relación sentimental entre la cantante y su representante. Encarcelados en Brasil y fiel al amor, Gloria deberá tomar una decisión para continuar su vida. Repasando algunos de los momentos más importantes en la vida personal de la Trevi, así como de su carrera profesional y acompañada con el repertorio musical que la llevará a la cumbre del éxito, ganadora de cinco premios Ariel, incluidos Mejor Actriz y Mejor Actor, Gloria es una cinta con dosis de humor frente a una fuerte crítica en el mundo del espectáculo en México, donde el abuso de poder es la base para que personas sin escrúpulos o con grandes necesidades en vías de conseguir un sueño se vean reducidas a simples objetos sometidos por cualquier precio en Netflix. Para Cine Números, soy Arlina Machorro. Me puedes seguir en Twitter como arroba Arlina Bell. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.